Hola, buenas tardes amigos, bueno, tengo una alarma inalámbrica que también puede ser cableada y que les voy a mostrar algo que muy pocas veces se muestra en el caso de una alarma, que es, bueno, como desde cero la tenemos que ensamblar, muchas veces la compramos y se nos dice que la tenemos que conectar de cierta manera, pero con lo que viene adentro de la caja, ¿cómo hacemos? Bueno, a ver, Sianmen, vamos a abrir la caja, aquí tenemos la central, vamos a sacar la caja, vamos a sacar la tapa, por otro lado lo que tenemos es un transformador, un transformador, ¿qué es lo que hace el transformador? Bueno, el transformador, bueno, nosotros acá en Argentina tenemos 220 volt, uno sería el neutro y el otro sería la fase, pero es indistinto, no importa cómo se conecta, y la salida tengo dos cables rojos, en este caso, esta clase de transformadores, los que van conectados a las centrales, trabajan con 16,5 volt, o sea que acá en el secundario, me transforman los 220 en 16,5, entonces estos 16,5, yo los voy a conectar a la placa, ahora les voy a mostrar cómo, y estos 220 volt, bueno, yo por ejemplo acá tengo preparada una ficha, para mostrarles a ustedes, entonces le voy a conectar a la ficha, para que da retención mediante el transformador, bueno, bueno, vamos a abrir el paquete, la estamos abriendo por primera vez a la placa, negativo, positivo, lo que yo estoy haciendo, prácticamente no viene en ningún video, desde cero, o sea, cómo hacemos lo primero, bueno, acá tenemos, esta es la antena, que nosotros la podemos dejar aquí adentro, ahora, lo que tenemos que hacer coincidir son, y también lo que podemos hacer, es ir poniendo el transformador, este va con una arandela, ves, es el tornillo más largo, con una arandela, agarramos el destornillador filip, siempre conviene no, como, no apretarlo del todo, eh, no apretarlo del todo, hasta que pongamos el segundo tornillo, una vez que pongamos el segundo tornillo, si, porque, porque a veces tenemos que hacer un movimiento, para que entre el segundo tornillo, entonces, ah, viste, ahí entró el segundo tornillo, vamos a ver con la placa, cuáles son los cuatro tornillos que coinciden, acá coinciden, entonces, nosotros que tenemos que hacer, marcar eso, este es uno, este es el dos, aunque te parezca mentira, esto parece como que uno después se lo va a acordar a memoria, y cuando empezás a ponerle la base, no sabes cuál es cuál, este es el tres, lo ponemos en un lápiz también, y, este es el cuatro, un philip imantado, eh, y, acá ayuda, podemos ayudarnos con, por ejemplo, yo acá tengo, y una pincita esto se agarramos con la pinza vamos a ir con otro 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 bueno, acá pueden ver que ya tenemos dos ahora el otro está marcado así que vamos a poner vamos a ir con otro ahí tenemos tres entonces notamos que ponemos la parte ancha hacia abajo vamos a ir con otro como vemos tenemos puestos los cuatro separadores ahora que hacemos montamos la placa arriba y tenemos que hacer coincidir los agujeros bueno, vamos montando a uno nos vamos a ayudar obviamente con el esternillador philip si es imantado mejor y tenemos que comenzar a poner la placa sobre el separador esto hay que hacerlo despacio, tranquilo sin forzar nada sin forzar nada los separadores son plásticos la placa es delicada bueno, acá también estamos poniendo el segundo es hasta que encontremos la parte perforada que lo podemos ver antes de introducir el tornillo podemos ver si está coincidiendo o no lo podemos mover un poco lo podemos mover un poco por eso digo no ajustar completamente todo entonces ahí lo hacemos coincidir y nos está quedando el último siempre el último obviamente va a ser el más difícil a ver no, bueno tampoco es que tiene que quedar recontra pero si, si lo podemos ajustar bien perfecto bueno la antena la ponemos acá la ponemos acá el transformador que va en estos dos azules que dice transformador 16 volt entonces acá va el transformador vamos a aflojar la primer bornera y vamos a poner el transformador perfecto ajustamos sentido horario ajusta sentido antihorario desajuste ahora hacemos lo propio con la de al lado desajustamos siempre es importante que el cable esté bien peinadito para que no salga ningún pelo para afuera entró perfecto ahora ajustamos bien entonces ahora que nos estaría faltando vamos a ponerle una ficha de 220 volts marrón con marrón y vamos a poner celeste con celeste justo tenemos los mismos colores ¿no? sin trasladora y la fase siempre si lo podemos dejar separado mejor aparte de aislarlo obviamente dejarlo separado bueno entonces ahora estaríamos listos para poder poner en marcha por primera vez la central la vamos a poner en marcha bueno ahí ya la tenemos puesta en marcha pueden ver el led rojo este indica el principio de la actividad y después este led rojo que prendió acá nosotros lo prendemos cuando queremos vincular a la parte de red wifi así que bueno ¿qué significa esto? que ya estaría armada básicamente la central lo inicial para que ahora nosotros la podamos configurar después tendríamos que conectarle las sirenas y las zonas según corresponda obviamente después también lo que trae es para murarla lo que siempre recomiendo es que utilicemos los de los extremos los cuatro de los extremos y que tenemos tengamos cuidado que nosotros la marquemos y que no caiga suciedad sobre la plaqueta eso tengan cuidado de que no caiga suciedad sobre la plaqueta bueno eso es todo amigos después obviamente algo que le estaría faltando para digamos la puesta en marcha básica la puesta en marcha inicial sería el colocar la batería que va conectado vemos así el rojo el positivo y el negro al negativo bueno esto ha sido todo amigos pongan like y nos vemos en el próximo video Gracias.